Veíamos ahí, entonces escuchábamos al jefe de gabinete planteando varios temas, indudablemente el tema YPF y el tema docente se ha aparado toda la atención, ¿no? Efectivamente, destacó Capitanich la importancia que tiene este acuerdo con Repsol para saldar un conflicto, pero también lo que significa fundamentalmente en proyección para lograr la osadoraña energética. Docentes y carnes, te diría Alejandro, que es otro tema importante en esta presentación que hizo Capitanich. Docentes porque definió cuáles son los planos donde se está dando el debate y por qué se pasa a un nuevo acuerdo intermedio sin acuerdo entre las partes, pero sí destacó la voluntad de negociación de ambas partes, tanto del Ejecutivo que resolvió no sacar el aumento para el salario base de los maestros por decreto y los gremios docentes que postergaron una vez más la decisión de paro. Dejaron en suspenso esta decisión de un paro, de una huelga, hasta que haya el lunes una nueva reunión entre las partes buscando este acuerdo que hasta ahora parece bastante complicado. En el tema carnes, hizo una referencia muy extensa Capitanich sobre esta negociación que se dio ayer en la mesa de ganado y de carnes donde no participó la mesa de enlace. Esto es interesante verlo, por qué no participa y qué es lo que se está discutiendo en ausencia de las entidades de la mesa de enlace. Porque lo que se está discutiendo es no sólo el tema de rebajar los precios de algunos cortes, reiteró este tema de que pese a lo que se comentó durante el fin de semana y el día lunes no hubo una autorización de aumentos en los principales cortes de consumo popular. Lo que sí hay una preocupación del gobierno porque a pesar de que, según Capitanich, hubo un amesetamiento de los precios durante este mes de febrero, hubo aumentos anteriores que han colocado los precios de mostrador en algunos escalones mucho más altos de los que tenían en los meses previos, es decir, fines del año 2013. Pero lo que está discutiendo la mesa esta intersectorial del rubro de la carne es el tema de cómo formular incentivos para la producción, incentivos para mayor engorde de los animales, que estos animales más gordos sean los que se destinen a la exportación y a la vez cómo se hace para también incentivar la producción de otros alimentos sustitutos, otras carnes, aviar, cerdo, para reemplazar en el consumo interno la demanda de ganado vacuno. De estas negociaciones no participa la mesa de enlace, han decidido no participar de esto que significa planificación del sector para dar una mayor previsibilidad y esto a la vez de tener bajos precios para el consumo popular. La mesa de enlace evidentemente no está de acuerdo con esto de que esté el Estado presente en la planificación y quiere una liberalización completa del mercado, inclusive de las exportaciones, aunque esto perjudique al consumo interno. Ni siquiera los frigoríficos exportadores han asumido esta postura, que se están sentando a negociar con el gobierno, inclusive con la expectativa de que se reanuden las exportaciones de carne, pero en base a garantizar el abastecimiento para la demanda interna. Esto se está discutiendo, es muy importante, trascendente la forma que se discute, una forma de planificar el sector y también es para tener en cuenta este tema de la ausencia de algunos sectores que hablan del fracaso de la política ganadera del gobierno pero que no aceptan la convocatoria a sentarse a discutir sobre esta cuestión. Va a seguir esta reunión el día viernes, la de los docentes se reanuda el día lunes. Son conversaciones, negociaciones en marcha en cualquiera de estos sectores que estamos tratando.